chicos buenos días qué tal bienvenidos al ciclo free estamos hoy día arrancando con todas las baterías con el curso de razonamiento matemático uno de los temas más interesantes que es suficiencia de datos a cargo de cómo ven de la profesora y modelo damaris aguirre vamos a ver cómo nos va con la transmisión ojalá no se caiga creo que está parpagando a ver confirmen chicos si se me escucha ya pongan ahí que ponemos 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 y a youtube escriban si está bien la transmisión si estamos bien con el audio todo ok o ver qué proceso ya sean bienvenidos todos chicos buenas tardes a hot que llegó primera era mujer ya álvaro frank romeri adner dónde está el lío mal y yo me ganaron llegó tarde legion hacks fieles seguidores de nuestra página qué tal muchachos y así es no te olvides de dejar tu buen like y compartir esta transmisión si no ves en facebook también tenemos a antony isabel alexis y toda la mancha que se está conectando por youtube no aguanta por facebook por facebook así es el material es de química ya sabía que había un error ahorita le vamos a dar un par de correazos a la nueva sobrina que esté confundido pero ahorita lo corregimos chicos no se preocupe ya ya saben que tenemos sorteo el día de hoy ya en la siguiente clase de historia y y lo único que tienes que hacer para participar del sorteo es que sobrina ahora si te acuerdas o todavía no te acuerdas no se acuerda la sobrina va a tener un cósmico ron es compartir esta transmisión le tomas captura y que más pero hay algo más y la palabra clave del día así es atentos 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 chicos la palabra clave del día la dan todos los profesores en cada una de las clases con esos dos nada más le das click a el enlace que se publica siempre en el enlace en el enlace digo en los comentarios está como destacado para que entres a el sorteo de una semana gratis si yo en hacks arrancamos con una nueva sobrina estoy estrenando sobrina el día de hoy y nos va a acompañar estamos de estreno por aquí chicos ya nos vamos a ver todos estos días en cada ciclo free así que espero que me reciban que me reciban muy bien por favor gracias jkpp no sé qué quiere decir ese nombre pero siempre nos sigue así es vamos a estar en transmisiones en vivo y en directo ya en breve vamos a corregir el material chicos no se preocupen ya y y que a qué sucede en este acontecer neblinoso de lima ha salido en un momento de dato me parece donde ya se llevan creo que menos de un punto no keiko fujimori y serrón a ver toda esa gente que está chorada está polarizada qué les parece estos cambios un grupo estará contento el otro grupo estará que echa chispas y yo en casa dice con la nueva sobrina ciencias me saluda a ver mándale un saludito al niño más saludo especial para el niño hay que ser parte de la sobrina ciencia ya está contento sobre la marcia que está feliz va a dormir ahora sí va a dormir feliz ya chicos está bien el audio entonces me imagino el vídeo creo que también está a la mano hay que bajarle aquí vamos a darle un link acá y un link acá y 7500 listo ya está con eso va a estar mejor creo que estaba un poco chocante qué más me dice por acá mira nada más luis no sabía que mis perú se llama rm que más nos dicen ya listo saludito sobrina adrián qué más nos dicen tío ciencias es la biblioteca de mi nombre y ha pedido allá estábamos que nos asustamos por aquí ya se debe llamar heidi entonces vamos a llamarle heidi sí heidi confirma confirma a ver si acertamos dayana buenas tardes qué tal también se está conectando al facebook chicos vamos a comenzar la clase marciano ano marcia marcia se acaba de conectar también estamos en vivo transmitiendo directamente desde el cerro más tranquilo de grupo de grupos de gomas como están a todos los chicos que se están conectando ya saben bienvenidos chicos bienvenidos ya saben tomen nota de todo lo que vean el día de hoy todas sus preguntas también por el chat y también que las pizarras ya sabes que quedan grabadas para ustedes en fotografía ya como decía la canción de este pelucón colombiano no se llamaba una canción bueno ya estoy viejo ya ni lo deben conocer ya que se va a retirar se va a jubilar el dios ciencias chicos y así que vayas acostumbrando aquí conmigo por favor ya está como se llama este uno que canta música romántica bueno ya adivinen chicos hay una canción que se llama tu fotografía pues ahora se me fue estaba pensando en otras cosas bueno que más no dicen salientes a la nueva sobrita estaba pensando en la ciencia de hoy el tío ciencias la misma me está poniendo nervioso a mí hoy día estoy medio niñiqueado que he venido más sexy de lo normal a ver qué pasa ustedes me van a avisar se notan algo extraño mis nombre muy larga pero me puedes decir ama te voy a decir banea o mejor ya está chicos ya saben que este estamos tiene que tomarse el chat como si fuera un aula no sean ya muy veracos con los comentarios por favor y esto va en general esto va en general por si acaso por si acaso siempre hay que conservar un ambiente de respeto de calma por ahí un poquito de broma pero todo su tiempo chicos todo tiene su tiempo recuerdo una coqueterita no cae mal pero ya 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 tú sabes qué más nos dicen por acá saluda me dice luis ángel soto luis un saludazo un besito te mando para ti solito para que puedas concentrarte en tus estudios de parte del tío ciencia un saludito con mucho amor disfrútalo qué más nos dicen por acá nos están pero sin cobi sin cobi ha salido negativo ha salido negativo qué más nos comenta por acá nos preguntan qué ciclos tenemos y bueno chicos tenemos tres ciclos disponibles para todos ustedes que es el anual ya si estás en modo bacteria en modo larva recién en tu preparación te confundes multiplicando fracciones vamos a ir de la manito pasito a pasito hasta que te conviertas en un estudiante a full ya con el nivel necesario y si ya estás ya tu papá ya te miran grueso ya que estás en la casa ya no te quieren dar para el pasaje ya tienes para ti el ciclo repaso para que asegures esa vacante y ahora si tu viejita te presuma con todas tus días camila que me dice camina de sentido ciencias el material que sale de química si camila no te preocupes así es apenas comienza la clase vamos a hacer el cambio ya un pequeño error pero el material si quieres verlo de una vez está publicado en el facebook hay una fotito con la misa maris y ahí está alguien para que descargues el material que dijo no leí paloma se cree luca esperate que vea ese comentario no me voy a ver la grabación esto le damos el pase a la misma maris aguirre chicos ya saben que cualquier consulta se manden un beso y ahí no le hicimos salvo a ver acá y ya listo chicos le damos el pase a la misma maris aguirre y comenzamos la clase de rm ya sabes que puedes hacer tus comentarios por el chat por el chat chicos atentos buenas preguntas por favor para la misma maris y estamos en vivo ya listo amigos escuchando medio pero muy bien buenos días chicos cómo están espero se encuentren bien vamos a empezar con un tema muy solicitado el día de hoy que viene a ser suficiencia de datos este tema de hecho pues es muy fácil se reconoce por la estructura que tiene el ejercicio pues a ti te van a estar dando datos principalmente y condiciones condición 1 condición 2 ahora con estas dos condiciones lo que tú tienes que hacer es elegir cuál de ellas es suficiente como para llegar a la solución para esto pues tenemos por aquí cinco claves que siempre te vienen cada vez que veas este tipo de ejercicios como el de suficiencia de datos no la primera clave a usualmente no de repente como tú sabes que la san marco solamente vienen cuatro claves por ahí se van a juntando pero la clave a por lo general pues va a ser uno por sí sola y cuando se utiliza este dato cuando cuando se marca esta clave esta clave se va a marcar cuando si tú pruebas el primer dato que a ti te dan como información cumple el resultado pero cuando la 2 no cumple si cuando tú con el primer dato llegas a la respuesta correcta pero el segundo dato no llegas a nada entonces marcas la clave a que significa que 2 por sí sola o simplemente 2 solamente 2 significa que hay tú utilizar el segundo dato esto si va a cumplir y además de ello la 1 no cumple para llegar a un valor a un único valor dentro de todas las respuestas no ahora cuando te digan ambas juntas 1 y 2 pues vas a marcar la C que significa esto esto significa que la 1 cumple por si la 1 cumple y la 2 cumple pero para que ambas cumplan van a tener que juntarse ambas informaciones la 1 por sí sola no podría cumplir y la 2 por sí sola tampoco podría cumplir pero ambas juntas te van a dar el valor de la incógnita buscada ahora cada uno por sí sola significa que la 1 cumple y que la 2 también cumple pero que no dependen una de la otra no tienen nada que ver si tú reemplazas en la 1 si cumple la hace cumple y la vez se cumple entonces marcas la de no por así decirlo y en la e pues es info insuficiente no información insuficiente es decir ni aplicando los datos juntos puedes llegar a una sola variable esto se podría explicar más que todo en este pequeño diagrama tenemos por aquí un diagrama de un árbol libre y mira lo que tendríamos no tenemos aquí lo siguiente vamos a trabajar con dos informaciones recuerda en este tipo de ejercicios pues es interesante porque pueden abarcar problemas como ecuaciones problemas con edades problemas con orden de información problemas aún con áreas y perímetros pueden venirte todas todos los temas de razonamiento matemático en suficiencia de datos pero siempre va a tener una misma estructura en donde a ti te van a tener que dar dos opciones datos 1 y datos 2 ahora tú por ejemplo una sugerencia que puedes tomar a manera de sugerencia porque si bien es cierto no hay una estructura exacta además dicho sea de paso no hace falta que tú termines de desarrollar todo el ejercicio para llegar a la respuesta basta que por ejemplo tomando la basta por ejemplo que tú te des cuenta no con tu buen ojo con tu ojo de de alcohol o de águila basta sí ya ok ya muy bien chicos entonces como les decía a manera de sugerencia pues vamos a tener por aquí lo siguiente si a manera solamente de sugerencia tú revisas tu primera información y en la primera información pues el primer dato vas a tener dos posibilidades que solamente con ese dato salga la respuesta no si con el primer dato sale la respuesta si la respuesta es sí pues tú vas a tener ahora que observar y observar y analizar el segundo dato si con el segundo dato también sale la respuesta tú qué crees cuál utilizaríamos que clave marcamos la a la b la c la de o la y cuál sería la de verdad la clave de cada una por sí sola va a salir si sólo con la 1 sale y con la 2 también sale pues marcarías la clave de ahora qué pasa si la respuesta fuese no qué pasa si sale sólo con la 1 y no sale con la 2 entonces la 1 por sí sola verdad sin tener que considerar la 2 entonces te va a arrojar la clave a ahora nos vamos por el otro lado qué pasaría si no sale con la 1 si no sale sólo con la 1 vas a probar si sale sólo con la 2 si sale sólo con la 2 y no con la 1 entonces qué clave marcas marcas la clave de verdad o sea la 2 por sí sola cumple con tu desarrollo y con hallar el valor de la constante o variable que te estaban pidiendo calcular ahora qué pasa si la respuesta fuese 2 sólo con la 1 no sale te vas por aquí sólo con la 2 tampoco sale te vas por aquí entonces tienes que analizar si con la 1 y las dos juntas salen si con la 1 y con las dos juntas si sale entonces necesitarías de ambas informaciones para llegar a la respuesta y por lo tanto tendrías que marcar la clave c pero si a pesar de haberlas juntado y a pesar de haber hecho fusión no sigue si sigue sin poder hallar la respuesta pues entonces marcarías información insuficiente no que en el ejemplo estamos colocando que sería la clave entonces siguiendo este tipo de estructuras de problemas es que vamos a comenzar a desarrollar los ejercicios como te digo la teoría pues es muy muy vasta en este tipo de ejercicios todos tienen siempre la misma estructura lo único que tienes que buscar pues es poder interpretarlo no además que recuerda que tienen este tipo de ejercicios varios temas involucran varios temas vamos con el primer ejercicio ejercicio número uno el ejercicio número uno me dice lo siguiente si se desea conocer se desea conocer si williams es más alto que juan para resolver el problema se tienen las siguientes informaciones aquí viene el primer dato no el primer dato es que williams es más alto que al no puedes utilizarlo puedes no utilizar vamos a analizarlo el segundo la segunda información es que ana no es tan alta como juan a ver qué podríamos hacer aquí que podríamos hacer en este caso aquí están mira tenemos aquí lo siguiente ya vamos a tener aquí lo siguiente la primera información que te dice la primera información te dice que williams es más alta que ana haya si williams es más alto que ana no vamos a colocar por aquí nosotros sabíamos orden de información si williams es más alto que ana vamos a colocar por aquí al más alto el que tiene más estatura y por aquí el que tiene menos estatura no como williams va a ser más alto que ana williams va a estar más arriba va a tener más estatura que ana eso es lo que tendríamos del primer dato ahora llegamos a deseamos con esto lo que nos están preguntando llegamos a la solución llegamos a la respuesta que es lo que queríamos saber lo que nosotros queremos saber es quién es más alto williams o juan eso es lo que nosotros queremos saber nos damos cuenta que en este caso williams y juan no se relacionan no se relacionan como yo no puedo saber nada de williams y de juan porque aquí solamente me mencionan williams y ana no williams y juan yo no puedo saber quién es mayor no puedo saber si mayor es williams o si mayor es juan así que por lo tanto el latito 1 no sería suficiente ya entonces qué hacemos analizamos lo mismo pero con el dato 2 a ver qué me dice el segundo dato el segundo dato me dice ana no es tan alta como juan haya ana no es tan alta como juan entonces nuevamente vamos a tener nuevamente me están hablando aquí de altura no de estatura vamos a colocar aquí al que tenga mayor estatura y por abajo el que tenga menor estatura como lo que me dicen a mí es que ana no es tan alta como juan ana no va a poder ser igual que juan significa que juan va a estar arriba y que ana va a estar abajo entonces de qué nos damos cuenta podemos observar solamente con el dato 2 quién es mayor si juan o williams no en este caso williams y juan tampoco se relaciona no se relaciona ahora mi primera opción hubiera sido ver esto no si al menos como uno de ellos se relacionaba entonces ahí ya quedaba ahí ya quedaba pero me doy cuenta que independientemente de por sí solos ninguno de ellos dos me da la respuesta da respuesta a lo que yo estaba buscando por lo tanto voy a tratar de juntar ambas informaciones a ver si yo junto ambas informaciones en la primera información me dicen que williams es tiene más estatura que al y la segunda información me dicen que juan tiene más estatura que ana si yo los junto yo puedo saber cómo es la estatura de juan y de williams quién es más alto no una cosa diferente hubiera sido si es que ana estuviera arriba no hay ahí sí ana está arriba de juan ahí sí ya salía pero en este caso simplemente te dicen de que ana es puedo observar que ana es la que tiene menor estatura que los otros dos por lo tanto como no puedo con uno y tampoco puedo con el otro llegar a la respuesta correcta entonces la clave vendría a ser la letra de ambas informaciones van a ser insuficientes lo que tú tienes que hacer es ver no pruebas tu primer recurso es con uno o con la otra si no se puede utilizar las dos juntas y si con las dos juntas tampoco se puede pues ninguna te va a servir y sería información insuficiente muy bien chicos vamos con el problemita número 2 no te olvides que el material está en el enlace de la transmisión si ya está muy bien ya se corrigió ese pequeño pequeño detallito e igual el material también estaba pues en el enlace del facebook no muy bien vamos ahora con el problemita número 2 y vamos a ver qué es lo que tendríamos en este caso el problema 2 mira lo que me dicen determina el número de hombres en un taller si por cada hombre se cuentan 4 mujeres y me brindan la siguiente información la primera información es que hay 70 personas la segunda información es que hay 56 mujeres entonces me preguntan no la información 1 suficiente la información 2 es suficiente es necesario emplear ambas informaciones o es suficiente cada información por separado a ver vamos a ver qué me convendría a mí tomar para este ejercicio primero puedo yo tomar el dato del enunciado sin tomar ninguna de esas dos informaciones simplemente el dato que a mí me está apareciendo en el enunciado que me dice me dice que por cada hombre se cuentan cuatro mujeres ya a ver me están hablando entonces de hombres vamos a escribir por aquí hombres y me dicen por aquí mujeres entonces mira me dicen que por cada hombre van a ver cuatro mujeres ya por cada hombre van a ver cuatro mujeres qué quiere decir que si estuviese un hombre habrían cuánto cuatro cuatro mujeres pero no significa que solamente hay un hombre que hayan cuatro mujeres sino que van a estar en esa proporción es decir si estuviera que es un hombre que hay cuatro hombres van a ver cuatro mujeres ese es el dato que te están dando del mismo enunciado ahora vamos a analizar cuáles son las informaciones y con cuál es suficiente para poder llegar a la respuesta es suficiente para poder llegar a la respuesta recordando recordando que lo que te piden es calcular el número de hombres verdad esto es lo que tú quieres allá mira Mira, tú quieres hallar cuánto vale K. Entonces, mira, el primer dato me dice lo siguiente. Hay 70 personas. Ah, ¿qué me está diciendo el primer dato? Que hay 70 personas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hombres más mujeres es igual a 70, sí o no. Muy bien, si hombres más mujeres es igual a 70, con la información del mismo enunciado yo ya podría empezar a trabajar. ¿Cómo así? Yo sé que hombres vale K, entonces aquí coloco K. Yo sé que mujeres vale 4K, así que aquí coloco 4K. Y esto va a ser igual a 70. Entonces sumo, ¿verdad? K más 4K es igual a 5K. Muy bien, luego este 5 que está multiplicando va a pasar a dividir y por lo tanto K va a valer 14, salud. Por lo tanto K va a valer 14. ¿Qué era la cantidad de hombres, verdad? Que a mí me estaban diciendo como dato inicialmente. Por lo tanto, mira, utilizando el primer dato llego a la respuesta. Ah, entonces solamente utilizando el primer dato cumple. Pero vamos a analizar ahora el segundo dato. ¿Qué me dice el segundo dato? El segundo dato me dice, hay 56 mujeres. Eso es lo que me está diciendo el segundo dato, que la cantidad de mujeres es igual a 56. Pero por el dato del enunciado, yo sabía que la cantidad de mujeres era 4K, ¿sí o no? Entonces tendría que 4K es igual a 56. Y si 4K es igual a 56, este 4 que está multiplicando, pues va a pasar a dividir. Y tendría que K vale 14. Como K es el número de hombres, también podría hallar la respuesta correcta. Entonces, ¿qué clave marcas? ¿Solamente 1? No, porque solamente 1 marcabas cuando la 2 no se podía. ¿Solamente 2? Tampoco, porque con la 1 también se puede. ¿Has tenido que unir ambas informaciones? Tampoco. ¿Qué clave sería? La D, ¿verdad? Es suficiente cada información por separado. Por lo tanto, la respuesta en este ejercicio sería la clave D. Muy bien, chicos. Entonces, mira, estamos utilizando orden de información, que vendría a ser para el ejercicio 1. Estamos utilizando planteo de ecuaciones, que es lo que viene a ser en el ejercicio 2. En el último ejercicio, por ejemplo, vamos a utilizar variación porcentual. En otro ejercicio vamos a utilizar lo que viene a ser áreas. Lo que quiero llegar a esto, con esto, es que dentro de suficiencia de datos, tú puedes abarcar varios temas. Varios temas. Pero siempre manteniendo la misma estructura. Es súper fácil reconocerlo. Por las claves que te acabo de explicar. Así que sigamos atentos y vamos con el problema número 3. No te olvides, por favor, de estar compartiendo, de estar dejando tu like. Es muy importante para que esto pueda seguir avanzando. La educación de forma libre y gratuita, ¿no? Progresando y apoyando al Perú. Muy bien, chicos. Vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 me dice, orden en orden cronológico, la edad en años, de mayor a menor, de un grupo de cinco hermanos. Ana, Carmen, Daniel, Elena y Rosa. Carmen le dice a Elena que era la engreída porque era la menor hasta que nacieron las gemelas. Entonces, me van a dar dos informaciones. Van a brindar dos informaciones. La primera de ellas es que Carmen es la mayor de las mujeres. La segunda es que Daniel es el mayor de los hermanos. Entonces, ¿cuál de ellas voy a tener que yo aplicar para llegar a la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? El orden cronológico de estos cinco hermanos. Porque eso es lo que me piden. Entonces, bueno, a ver, podría yo colocar como dato, ya si es que quiero colocar los datos, el nombre de los cinco hermanos, ¿no? El nombre de los cinco hermanos serían Ana, Carmen. Vamos a poner por aquí. Ana, Carmen, Daniel, Elena y Rosa. Ahí está. Entonces, bueno, hasta ahí no me dicen nada más. Simplemente me están pidiendo ordenarlos. Vamos a ir con el primer datito. A ver, el primer dato me dice lo siguiente. El primer dato me dice, Carmen es la mayor de las mujeres. Ah, ya. Si Carmen es la mayor de las mujeres, entonces Carmen va a estar arriba, ¿sí o no? Aquí estaría Carmen. Y ahí ya va a ser Carmen. Va a ser la mayor de las mujeres. Pero, ah, del dato también, del dato también me decían lo siguiente. Carmen le dice a Elena que ella era la engreída hasta que nacieron las gemelas. Además de esto, además del dato, ¿te dicen qué cosa? ¿Que quién era la engreída? Elena. Hasta que nacieron las gemelas. Significa que Elena va a ser mayor que las gemelas, ¿no? Esto también me lo están dando de dato. Ahí está. Esto me dan de dato. Que Elena era la consentida hasta que nacieron las gemelas. ¿A cuánto nos ha pasado esto? Ya, a ver. Vamos a ver entonces qué tendríamos, ¿no? Tenemos lo siguiente. A ver, si me dicen que Carmen es mayor que las mujeres, después de Carmen podría estar... A ver, ¿quién más es mujer? Elena, ¿sí o no? Y Elena va a ser menor que las gemelas. Ah, entonces necesariamente, después de Carmen, debería de estar Elena, en cuestión de mujeres. Y después de Elena, pues vienen a estar las gemelas, ¿no? Dos mujeres más. Es decir, podría estar Ana. O podría estar... Podría estar Rosa. Entonces, mira. Tenemos este orden. Tenemos este orden. Pero... ¿Esto es lo que se tiene como dato fijo? Obtenido del primer dato. Pero yo te pregunto. ¿Podemos ubicar aquí a Daniel? ¿Podríamos saber en dónde está Daniel? No, sí o no. Porque Daniel podría ser mayor que Carmen. Carmen es la mayor de las mujeres, pero no necesariamente de todos los hermanos. O de repente Daniel es mayor que Elena, pero menor que Carmen. O de repente es menor que las gemelas. Aquí solamente estoy teniendo el orden en cuestión de mujeres. Entonces, como no sé dónde está Daniel, la información 1 no es suficiente. Por sí sola al menos no es suficiente. Voy a ver ahora si la información 2 sí es suficiente. A ver, vamos a ver. La información 2 me dice, Daniel es el hermano mayor. Ah, ya. Si Daniel es el hermano mayor, después de Daniel van a estar todos los demás. Pero no sé en qué orden. Ni siquiera sé si Carmen aún puede ser menor que las gemelas. Entonces, tampoco tendría información para el orden de estos 5 hermanos. Siguiendo el primer orden, no se puede. Siguiendo el segundo dato por sí solo, tampoco se puede. Pero, ¿qué pasa si yo uno estos dos? Ah, si uno estos dos, entonces yo sí podría tener el orden, si uno. Porque voy a tener esta estructura del primer ejercicio. Voy a tener por aquí a Carmen. Luego va a estar por aquí Elena. Después, por aquí va a estar Ana y Rosa. Y del primer dato, pues voy a... Del segundo dato voy a obtener que Daniel va a estar arriba. Entonces, de esta forma yo ya podría estar obteniendo... Ya podría estar obteniendo el orden de los 5 hermanos. ¿Qué ha sido necesario? Utilizar ambas informaciones. Y esto se logra con el ejercicio... Con la clave C. Por lo tanto, en este caso, la respuesta sería la clave C. Muy bien, chicos. C. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Apócrifos, chicos. Esa es la palabra del día de hoy. Escríbanla bien. Si la escriben mal, no vale. Vamos con el problema número 4. Ya, lo vuelvo a repetir una vez más ya, por si no la escuchaste. No, a mí, no repítanla. Bueno, ya, al suerte que la escuchó entonces. Tendrá que volver a retroceder para verla. A ver, vamos a ver qué nos dice el ejercicio número 4. Por favor, no te olvides de estar dejando tu me gusta, dejando tu comentario. Si es que tienes dudas, también puedes preguntar y por ahí me van a estar diciendo los comentarios que ustedes vayan a estar diciendo. En fin, continuamos con el problema 4. Seriedad, seriedad. El problema 4 me dice, determina el valor de X si el producto del número YXX por X es el número XWW. Además que cada letra representa un dígito distinto. Y me dan dos informaciones. La primera es que el dígito W es par y la segunda es que W es menor que 8. Vamos a ver entonces qué es lo que tendríamos en este caso, ¿no? A ver, ¿qué me dice el enunciado? El enunciado me dice que el producto de YXX, aquí está, YXX. ¿Este producto por quién? Por X va a ser igual a cuánto? Bueno, este producto va a ser igual a XWWW. XWWW. Muy bien, a ver, vamos a ver qué tendríamos con las informaciones que a mí me están dando. Pero antes de eso, antes de eso yo voy a analizar. Voy a analizar y voy a decir, a ver, aquí con esto todavía podría trabajar algo, ¿no? Podría de repente darme cuenta y llegar a algún dato, quién sabe. A ver, yo te pregunto, ¿qué pasa si el X toma el valor de 1? ¿Ya? ¿Qué pasa si es que este X toma el valor de 1? ¿Podrá tomar el valor de 1? A ver, si este toma el valor de 1, entonces yo tendría aquí que un número distinto, mínimo 2, 211. Por 1, ¿cuánto te va a dar? ¿Ciento y algo? Imposible, sí o no. No hay forma que esto sea así. Esto nunca va a poder ser así. ¿Por qué? Porque un número de una cifra por 1, pues primero por 1, pues seguiría siendo la misma cantidad, definitivamente. 1 por un número de 3 cifras sería el mismo número de 3 cifras. Pero por dato tú sabes que cada letra toma un diferente valor. Entonces la primera es imposible. Ahora, el segundo, cuando X toma el valor de 2, ¿podría ser posible esto? Sí, sí podría ser posible, porque si es que X toma el valor de 2, esto sería 2, 2, ¿verdad? Y 2 por 2 es 4, empieza con otro número. Y si llévale 1, entonces 1 por 2 también empieza con 2, que sería el valor de X. Sí puede cumplir. También, si es que X toma el valor de 3, también es posible. Si X toma el valor de 4, ya no. Si X toma el valor de 4, ya no podría ser posible, se pasaría. Entonces, con este análisis vamos a empezar a ver los datitos. El primer dato me dice lo siguiente, el dígito B doble es par. A ver, esto me está diciendo el primer dato, que B doble es par. Con este dato, ¿puedo llegar a la solución o no puedo llegar a la solución? Si B doble es par, ¿qué significaría? Significaría que X va a tomar el valor de 2. Si B doble es par, significa que X toma el valor de 2. ¿Por qué? Porque si es que X tomaría el valor de 3, recuerda que de la misma información yo tengo solamente dos valores para X, o 2 o 3. Si es que X fuese 3, sería 3 por 3, 9. Y B doble terminaría en 9. Y 9 es un número impar. A ti te dicen que B doble es par, por dato del ejercicio, significa que X vale 2. ¿Qué te dice el segundo? Ah, ya, además, y solamente para comprobar, mira cuál sería este número, ¿no? Mira cuál sería este número. Tú tienes XXX por X igual a XVWBW, ya. Si X es par, solamente cumpliría para el número 2, y esto sería entonces 2, ¿por qué número? 2 por este número, ¿verdad? O sea, 2, 2, y para que este sea 2 inicialmente, pues este tiene que ser 1. Y cumple, porque 122 por 2 es igual a 244. B doble es par, cumplió. X vale 2, 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 y es una letra distinta que es 1. Es existente este valor. Si fuera 3, no. 3 por 3 es 9. Incumple la condición del primer ejercicio. Ahora, el segundo, el segundo dato, te dice que B doble es menor que 8. Ya, ¿qué ocurre si te dice que B doble es menor que 8? Que B doble sea menor que 8 significa que no va a poder tomar el 3, porque 3 por 3 es 9, B doble sería 9, que es mayor que 8. Y por lo tanto, esto implicaría que X vale 2. Ah, y entonces mira, si yo tomaba solamente la primera información, me salía que X valía 2. Si yo tomaba solamente la segunda información, también tenía que X valía 2. Entonces, ¿cuál de las 5 alternativas me conviene? Solamente 1, solamente 2, o ambas informaciones por separado cumplen. Esa, ¿verdad? Y esa es la letra D. Es suficiente cada información por separado. Por lo tanto, aquí sería la clave D. Ya está. Vámonos ahora con el ejercicio número 5. El ejercicio 5 me dice, para determinar el precio de cada uno de los productos se tiene. Ah, mira, tú quieres determinar el precio de cada uno de los productos. Bueno, vamos a tener dos productos. Se puede deducir eso, obvio. Entonces, voy a decir que el precio... De mi primer producto, el precio 1. A ver, de mi primer producto, ya. El precio de mi primer producto, vamos a decir que sea X. Y por aquí tendría que el precio de mi segundo producto... El precio de mi segundo producto, pues va a ser igual a 2. Perdón, a Y. Ahí está. Mi producto 1 va a valer X soles, mi producto 2 va a valer Y soles. A mí me piden determinar este producto. Entonces, para esto voy a ver cuáles son los datos que a mí me están dando. Bueno, porque de aquí no puedo sacar nada más, ¿no? Simplemente me dicen de dos productos. El primer dato me dice, por tres unidades de un producto y dos del otro, se pagan 311 soles. Ah, ya mira. Por tres unidades de tu primer producto, ahí está, más cuánto, más dos unidades de tu segundo producto, o sea, dos veces Y. Me dicen que se va a pagar cuánto, se va a pagar 311 soles. Y aquí puedes hallar X y puedes hallar Y. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podrías tener más de un solo valor. Y recuerda que para tú llegar a la respuesta correcta, tienes que tener un valor fijo, un valor único. No pueden haber, ah, mis, puede ser esto, puede ser esta, no. Porque un producto tiene un único valor fijo. Entonces, no podrías tener más posibilidades. Con la uno de por sí sola, no se puede. Con la dos. A ver, vamos a ver si con la dos de por sí sola sí se puede. Con el ejercicio dos se dice, la suma del precio del primer producto con el del segundo producto es obtenida reordenando los dígitos del número capicúa del pago total. O sea, si tomas esta información por sí sola ni siquiera tendría sentido. ¿Qué producto? El producto que te hablan en la información número uno. Así que mira, si tomamos la información dos envolviendo a la información número uno, tendríamos lo siguiente. Me dicen que la suma, ahí está la suma. ¿La suma de quién? La suma del... La suma del precio del primer producto con el del segundo producto. Ah, ya, la suma del primero con el del segundo. O sea, X más Y. ¿Qué me dicen? Me dicen que esta es obtenida reordenando los dígitos del número capicúa del pago total. ¿De qué pago total? Del que había dicho en el primer dato, ¿verdad? ¿Qué es un número capicúa? Recordemos que un número capicúa es aquel número que se puede leer de igual forma de derecha a izquierda como que de izquierda a derecha, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra clásica, pues Anita la balatina. La puedes leer de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Entonces, pues, un numeral es lo mismo, solamente que los numerales les llama capicúa. El numeral de tres cifras, en este caso sería 131. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ya está. Por sí sola no tendría ni siquiera sentido, ya lo dije. Pero por sí sola, pues tampoco, porque esta podría ser 1 y esto 130, 2 y esto 129 y así bajar. O sea, voy a tener 130 posibilidades distintas. No llego a nada. Por 1 solo no puedo, por 2 solo tampoco puedo. ¿Qué pasa si es que yo los uno? A ver, vamos a ver. Si es que yo uno esta información y esta información, para hacerlo pues más rapidito, como aquí hay 2y, aquí también voy a buscar el 2y, ¿no? Entonces yo multiplico todo esto por 2. Ahí está. Y tendría entonces que 2x más 2y es igual a 262. ¿Se puede hacer eso? ¿Por qué no? Una vez que hemos hecho esto, voy a utilizar ambas informaciones para ver si puedo hallar el x y el y. Y yo me doy cuenta que efectivamente sí, ya se puede hallar. ¿Qué pasa si yo lo diferencio? ¿Qué tendría? 2y menos 2y se va. Y me quedaría 3x menos 2x. Y aquí calculo el valor de x, ¿verdad? Y que tendríamos x vale 49. 311 menos 262, 49. Y una vez que hay yo el x, pues también puedo calcular el y. Porque yo sabía que x más y era 131. Entonces, si es que x es 49, este 49 que está sumando pasa a restar. Y 131 menos 49 va a ser igual a 82. Por lo tanto, con ambas informaciones juntas, yo sí podría tener el precio de cada uno de los productos que a mí me estaban pidiendo. Por lo tanto, la respuesta, ¿qué será? ¿Cuál será la clave? Es necesario utilizar ambas informaciones. Clave C. Muy bien, y esta sería entonces la respuesta para este ejercicio. Sigamos avanzando. Problema 6. No te olvides, por favor, de hacerle una pausa, darle like, compartirlo, hasta con tu ex. Para que ella también ingrese, ¿no? La palabra clave, están preguntándonos. Ya la dije, chicos. Una más. Una más. Para los chicos. Ya, para ustedes. Porque ustedes me lo piden. Bueno, la palabra clave era... ¿Cuál era? Ya me olvidé. Me inspiré. Amoroso creo que era. No, no era amoroso. Ardiente creo. No, ¿cuál era la palabra clave? Ya me olvidé, de verdad. Artrópodo creo que me hizo. Artrópodo, no. En biología, de repente. Apócrifo era. Apócrifo. Me miró feo cuando lo dijo. Apócrifo era. Muy bien. La palabra clave era apócrifo, chicos. Recuérdala para que entres al sorteo y puedas ganar una semana con nosotros en el ciclo que tú desees. Muy bien, continuamos entonces. Anótela. Obvio, no la escribas en los comentarios porque si no vas a tener menos posibilidades de poder ganarte. Tú sabes que cuando menos participan, pues tú tienes más posibilidades, ¿no? Aún eso se ve con la matemática. Así que la matemática está incluida en todo lo que vivimos, chicos. En todo. Aún si querías contar cuántos días llevas sin verla, ¿no? Ahí también están las matemáticas. En todo, chicos. En todo. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ir ahora con el ejercicio número 6. El ejercicio 6 me dice lo siguiente. Juana tiene tres amigos, Marcos, Luis y Víctor, que viven en tres ciudades distintas, Lima, Cusco e Iquitos. Y tienen tres características distintos, tímido, liberal y agresivo. Se desea saber dónde vive Víctor y su respectivo carácter. Muy bien. Vamos a ver qué información es suficiente. A ver, me estaban hablando del problema 6. de tres personas, ¿verdad? De tres amigos. Marcos, Luis y Víctor. Así que por aquí voy a escribir Marcos. Tienes que narrarlo, ¿ah? Porque acá el editor se le ha olvidado justo el problema 6 ponerlo. Ah, ¿no lo tiene? No lo he puesto. No está en la PPT. Pero sí está en el documento. Ya, los chicos que... Chicos, ya saben que siempre colgamos el material en un enlace para que lo descarguen. Ya, pero en la PPT no hay. Se ha pasado el sobriendo de la que es un chicote más tarde. Ya. Muy bien, te la voy a leer nuevamente. Te la voy a leer nuevamente. Mira, el problema 6... De hecho, este pues ha sido un problema intencional, chicos, para que tú puedas ingresar también a la página y conocernos un poquito más. Así que no hay nada sin segunda. No hay primera sin segunda, creo que. No, sí hay. A ver, vamos a ver qué nos dice el problema 6. Juan la tiene tres amigos. Marcos, Luis y Víctor. Aquí está. Marcos, Luis y Víctor. Que viven en tres ciudades distintas. Tres ciudades distintas. Lima, Cusco e Iquitos. Lima, Cusco e Iquitos. Ahí está. Y tienen tres carácteres distintos. Tímido, liberal y agresivo. Tímido, liberal y agresivo. Se desea saber dónde vive Víctor y su respectivo carácter. Ah, mira. Esto es lo que quiero hallar. Dónde vive Víctor, en cuál de estos tres y su respectivo carácter. No tímido, liberal y, o mejor dicho, agresivo. Ahora, me van a brindar las dos informaciones siguientes. La primera información que me dicen es que Marcos no está en Lima ni Luis en el Cusco. Y el que vive en Iquitos es agresivo. La segunda información me dice que el que está en Lima no es tímido. En tanto que Luis no es liberal ni tímido. Entonces, para resolver el problema me dicen qué informaciones. Me están preguntando qué información será suficiente. Si no les he estado notando los datos cuando lo he estado diciendo, presta bastante, bastante, bastante atención, ¿sí? Lo voy a explicar pasito a pasito. Despacito. A ver, vamos a ver qué tendríamos en el ejercicio 6. Mira, me dicen. El primer dato. A ver. Primer dato. El primer dato simplemente me dice lo siguiente. Marcos no está en Lima ni Luis en Cusco. Ah, ya mira. Me dicen que Marcos no va a estar en Lima. Y me dicen que Luis tampoco va a estar en el Cusco. Luis no va a estar en el Cusco. Marcos no está en Lima. Luis no está en Cusco. Y también me dicen que el que vive en Iquitos es agresivo. Ah, ya. El que vive en Iquitos me dicen que es agresivo. Ya está. Primer dato. ¿Con el primer dato puedo llegar? ¿Con el primer dato puedo llegar a saber dónde vive Víctor y qué carácter tiene? No. Es más, del primer dato, del primer dato, yo me doy cuenta que está haciendo referencia más al lugar que al carácter. Entonces, yo puedo decir que el primer dato, bueno, vamos a escribir por aquí, ¿no? Hace referencia, hace referencia al lugar. Ya sea Cusco, Iquitos o Lima. Ahora, ¿qué me dice el segundo dato? El segundo dato me dice, el que está en Lima no es tímido. Ah, ya. Si estás en Lima, entonces no va a ser tímido. Eso me dice el segundo. Y además me dice, en tanto que Luis no es liberal ni tímido. Ah, ya me dicen que Luis no va a ser liberal. Y además me dicen que Luis no va a ser tímido. Si te das cuenta, lo estoy colocando en estas columnas. El nombre, el lugar y la característica para no confundirnos, porque lo estoy trabajando solamente con iniciales, ¿sí? Así que estoy respetando bastante el orden. ¿Cómo se tiene que respetar el orden en todo ejercicio de ordenamiento de información? En este caso, un cuadro de doble entrada, porque como te decía, para suficiencia de datos tú puedes aplicar cualquier tema. Cualquier tema, en donde le quiten dos datitos y con uno te salga, o con los dos te salga, o con ninguno te salga, lo puedes aplicar. Y eso, pues, es en general, ¿no? Para todo. Entonces, me doy cuenta que del segundo aún podría yo sacar el carácter. Entonces, el segundo, la segunda información hace referencia, más que todo, al carácter. Entonces, bueno, vamos a que con la primera sola no hay, no sale. Con la segunda sola tampoco sale. ¿Qué pasa si juntamos, fusionamos la primera y la segunda, ¿no? A lo Dragon Ball. A ver, ¿qué pasaría? Yo levantándome toda la ley. ¿Qué pasaría en el ejercicio número 6? ¿Qué podríamos utilizar? A ver, utilizamos los datos. Llevamos estos datos a la tablita. El primero, entonces, me decía que Marcos no era de Lima. Marcos no va a ser de Lima. Le ponemos un X. ¿Qué más? Me decían que Luis no era de Cusco. Luis no va a ser de Cusco. Aquí le ponemos una X. Y además me decían que el que estaba en Iquitos era alegre, ¿verdad? Ahí está. Bueno, todavía no lo vamos a tocar. Ahora, por aquí. Por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Por este lado me dicen lo siguiente. Por este lado me dicen que el que está en Lima no es tímido. Ah, ya, el que está en Lima no va a ser tímido. Ahí está Lima, no es tímido. Luego me dicen en tanto que Luis no es liberal. Ah, mira, ese me interesa. Luis no va a ser liberal. Luis no es liberal. Y tampoco es tímido. Luis tampoco es tímido. Entonces, de aquí ya podemos observar, sí o no. Porque si Luis no es ni liberal, ni... Perdón, si Luis no es de Lima, no es de Cusco, ¿de dónde debe de ser? De Iquitos. Pero ya, aún ni siquiera eso, ¿ah? Porque mira, ¿de qué lugar es Víctor? Si Marcos no es de Lima, si de Lima no es Marcos, de Lima no es Luis, ¿quién tiene que ser de Lima? Víctor. Ya está. Y con eso, pues era... Con eso ya, pues, podíamos hacer, pues, gran cosa, ¿no? Además, además, como Luis no era de Lima, Luis no era de Cusco, Luis iba a tener que ser de Iquitos. Y por lo tanto, Marcos era de Cusco. Ya de ahí nomás salió todo. Además de este datito, me decían que el que vive en Iquitos es alegre. Como el que vive en Iquitos es Luis, entonces Luis es la persona alegre, ¿verdad? Y por lo tanto, como el ya es alegre, se marca, como en todo cuadro, de doble entrada, toda la fila y toda la columna de puros X. O una vez que encontrabas el check. ¿Qué más? Luego también te decían lo siguiente. Luego te decían que el que vive en Lima no es tímido. Ah, ya. El que vive en Lima no es tímido. Ahí está. Y si es que el que vive en Lima... Ah, perdón, no es él. ¿Estamos bien? Me perdí un rato. Ya, sí, estamos bien. Entonces, en este caso, como Víctor no va a ser ni tímido ni A, pues tiene que ser liberal y ya salió la respuesta. Porque te pedían dónde estaba Víctor. Víctor, ¿a qué lugar pertenecía y cuál era su característica? Característica, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, con los dos ejercicios, con los dos datos, sí podías tener la respuesta correcta. Y en este caso, pues la respuesta sería, como con los dos datos, tú puedes llegar a una solución en concreto. La respuesta sería, es necesario utilizar ambas informaciones. Y esa es la clave C. Muy bien, chicos, pregunta número 7. El problemita 7 dice lo siguiente. Y cabe resaltar algo. Cabe resaltar que no hace falta que tú puedas continuarla. O sea, no hace falta ni siquiera que tú llegues a la respuesta. Sino que tú te das cuenta que con ese dato llegas a la respuesta. A una única respuesta, claro. Eso es lo que tienes que tener en consideración. ¿Sí? Muy bien. Problemita número 7, entonces. El problema 7 te dice. Pedro observa en una tienda un aviso que dice camisa más pantalón más corbata igual a 120 soles. Camisa más pantalón más corbata igual a 120 soles. Quizás por el día del padre, ¿no? Ya se acerca. Ahora, entra en la tienda y compra dos camisas, un pantalón y dos corbatas. Mira lo que compra. Compra dos camisas, un pantalón y dos corbatas. Y entonces lo que te piden es eso. Te preguntan cuánto es lo que pagó. Ya a ver. ¿Sabemos cuánto es lo que gasta? ¿Sabemos cuánto es dos camisas más un pantalón más dos corbatas con esta información? No, no la sabemos. Entonces vamos con los datos. A ver qué dato, utilizando qué dato me sale la respuesta. El primer dato me dice lo siguiente. Un pantalón cuesta 60 soles. Mira, ese es el dato, que un pantalón cuesta 60 soles. Pero si un pantalón cuesta 60 soles, como estos tres juntos valían 120, ¿qué significaría? Que la camisa más la corbata vale también 60, ¿sí o no? Porque 60 más 60 es 120, ¿ya? Y si es que la camisa más la corbata es 60, entonces tú ya puedes obtener lo que gastó. ¿Por qué? Porque lo que gasta es dos veces la camisa más dos veces la corbata. Es decir, dos veces, dos veces 60. Más el pantalón que vale 60. Y esto pues es 180. Entonces con este primer dato tú obtienes que está gastando 180 soles. Entonces con el primer dato solo sí te sale la respuesta, 180. Con el segundo dato, con el segundo dato a ti te dicen que un pantalón cuesta tanto como una camisa y una corbata juntas. Ah, mira, el pantalón cuesta tanto como una igualdad, una camisa y una corbata juntas. O sea, lo que cuesta una camisa más una corbata equivale a lo que cuesta un pantalón. ¿Podríamos obtener alguna información beneficiosa de aquí? Sí. ¿Por qué? Porque como en total tú habías gastado 120, entonces significa que esto vale 60. Y que estos dos juntos también valen 60. Porque es lo mismo. Y claro, 60 más 60, 120. Ahí está. Y por lo tanto tú ya podrías ver lo que estabas gastando. ¿Cuánto sería lo que estabas gastando? Claro, dos camisas más dos corbatas es dos veces camisas más corbata. O sea, dos veces 60. Más el pantalón que también sabes que vale 60. Esto es 180. Ah, entonces utilizando solamente la información 2 también llegas a la respuesta 1. ¿Qué clave marcarías? Dilo sin miedo al éxito. Marcarías la clave E, ¿verdad? D, perdón. La D dicen así, la D. Dado, gado. Muy bien, D, D, damaris, claro. Cada información por separado es suficiente. Listo. Vamos ahora con el problemita número 8. La seguimos allá mejor, ¿no? Ya. Vamos a ver qué es lo que tendríamos en el ejercicio número 8. A ver, nos mudamos. Sí. 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 Muy bien, el problema 8 me dice lo siguiente. A ver, voy por mi hijita. Sí. 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 Sí, porfis. Ya, miren chicos. El problema 8 me dice lo siguiente. El problema 8 me dice... Se desea conocer si x es mayor que 3, donde x pertenece a los reales y me dan la información brindada. La suma de x con su cuadrado es 20 y x al cuadrado es mayor que 9. Muy bien, a ver, ¿qué podríamos hacer aquí? Lo que me están pidiendo es saber cuánto vale x. Eso es lo que me están pidiendo. Del mismo dato me dicen que x es un número real. Me dicen que x es mayor que 3. Y además me dicen que x es un número real. x pertenece a los reales. Ya está. Entonces vamos a ver qué tendríamos con el primer dato, ¿no? Oh, no, perdón. Estamos viéndolo mal. Ya. Esto de aquí es lo que te están preguntando. Esto es lo que se desea conocer. Se desea conocer si es que x es un número mayor que 3 y además x es real. Para todo un número x que sea real, ¿será o no será mayor que 3? Eso es lo que te están preguntando. Si es o no es mayor que 3. Y además te están dando dos informaciones. A ver, vamos a ver qué tendríamos. El datito 1 te dice lo siguiente. Te dicen que la suma, ¿la suma de quién? La suma de x con su cuadrado es 20. Ah, ya te están diciendo que x con su cuadrado, o sea, con x al cuadrado es igual a 20. Si tú utilizas esta información, tú puedes llegar a dos resultados, ¿sí o no? Ya, a ver, utiliza tu método de aspa simple. Tu método de aspa simple, ¿qué tendrías? Pasa como menos 20, 4 por 5, ¿verdad? 4 por 5 es 20. Con signo negativo, el menor, significa que x va a poder tomar el valor de 4. Y x va a poder tomar el valor de menos 5. Claro, comprueba, 4 al cuadrado es 16, más 4 es 20, cumple. ¿Cuándo es menos 5? Menos 5 al cuadrado es 25, menos 5 es 20, también cumple. Entonces, de tu primer dato, tú vas a tener dos valores para x, 4 y menos 5. Yo te pregunto, ¿con estos dos valores tú puedes determinar si x es mayor que 3? No. Porque si tomas este, x sí sería mayor que 3. Pero si tú tomas este, x no es menor que 3. Entonces, aquí todavía no puedes encontrar la respuesta a tu pregunta. Porque te dicen que x es un número que pertenece a los reales. Ambos pertenecen a los reales. El segundo dato te dicen de que x al cuadrado es mayor que 9. Y a ver, ¿qué tendrías si es que tú sabes que x al cuadrado es mayor que 9? Si es que tú tendrías que x al cuadrado es mayor que 9, pues despejamos esto, ¿no? Y a ver, aquí lo despejamos. Tendríamos entonces que x al cuadrado menos 9 es mayor que 0. Es decir, que x más 3 por x menos 3 es mayor que 0. Diferencia de cuadrados, ¿verdad? x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y entonces, ¿de aquí qué tendrías? Tendrías tu conjunto solución. Es decir, vas a tener que x va a pertenecer desde el menos infinito hasta el 3 abierto. ¿Es menor o menor igual? Sí. Abierto. ¿Unido con quién? Unido con el 3 hasta el infinito, ¿verdad? Abiertos también. Vamos a trabajarlo así. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué nos están preguntando? A nosotros lo que nos están preguntando es lo siguiente. A nosotros nos están preguntando... Para conocer la respuesta. Yo te pregunto. ¿Ya podríamos conocer la respuesta o todavía no podríamos conocer la respuesta? A ver, por sí solo la primera no es. Por sí solo la segunda tampoco, porque tenemos un conjunto solución. Menos, pues sí o no. ¿Pero qué pasa si yo uno esto? Si yo uno estos dos, yo tendría que ver que la respuesta de aquí y los valores de x también estén dentro de estos valores. ¿Y qué tendría? Entonces tendría que x vale 4, pero x sí está aquí. x está dentro de este intervalo. Para el primer valor. Y para el segundo valor, x está dentro de este intervalo. Ah, ya. Entonces no se podría determinar si es que x es o no es mayor que 3. Por lo tanto, vamos a tener una información insuficiente. Y como es una información insuficiente, sería la clave de verdad. Esa sería la respuesta. Muy bien, chicos. Vamos con el problema número 9. El problema 9... Bueno, en el problema 9 tenemos ahora un problemita con áreas. Súper fácil, súper sencillito. Solamente es cuestión de verlo. Vamos a ver qué es lo que tendríamos. A ver por aquí. Muy bien, tenemos aquí lo siguiente. Mira, a mí me están preguntando o me están pidiendo en este ejercicio encontrar el área. ¿Cómo podríamos encontrar el área? Me dice, se desea conocer el área de la figura sombreada. Si es que, si es que, tenemos que este lado vale 10. Tenemos que este lado vale 4, este lado vale 3, este lado vale B y este lado vale A. Y por aquí tenemos puntos, ¿no? A, B, C, D, P, Q. Pero como no vamos a trabajar con lados, mejor ya ni ponerle letras para no confundirnos. Ahora, a ver, de aquí, yo podría ver el área sombreada, podría más o menos darme la idea de cuál es el área sombreada. Sí, ¿verdad? ¿Cuál sería más o menos la idea del área sombreada? La idea del área sombreada, vamos a poner por aquí área sombreada. ¿A qué va a ser igual? Bueno, pues vamos a tener aquí esta área, esta área, que por ser esto un rectángulo, pues tú vas a saber que el área es base por altura entre 2, ¿sí o no? Entonces sería A por 4, porque obviamente un rectángulo tiene lados paralelos iguales. Tendríamos entonces que esto es A por 4 sobre 2. Más la suma de esta área, la suma del área de este triángulo. Y la suma del área de este triángulo, pues sería base, que es B, por altura, que vale 4 sobre 2. Es decir, que si yo quiero simplificar 4 entre 2 es 2, 4 entre 2 es 2, entonces lo que a mí me están pidiendo realmente, ¿qué es? Lo que a mí me están pidiendo, pues es 2 veces A más B, simplificando, factorizando el 2. Pero yo ya sé cuánto vale A más B, ¿cuánto vale A más B? Si todo esto vale 10, todo esto vale 10, y como esto vale 3, esto debería de ser 7. Es decir, el área viene a ser 2 por 7 y esto es igual a 14. Y mira, esto solamente lo estoy sacando de la información, del dato, del ejercicio. No estoy utilizando hasta ahorita para nada el dato número 1 y el dato número 2. ¿Sí o no? Solamente estoy desarrollando el dato del ejercicio. Solamente estoy utilizando el dato. Ahora, mira, tenemos aquí lo siguiente. El primer dato, ¿qué me dice? El primer dato te dice se conoce A. A ver, si se sabe el valor de A, ¿se podría sacar el área? Claro, se podría sacar. Lo puedes reemplazar y sale. Sí, si conoces A, sí puedes salir. El dato 2 te dice lo siguiente. No se conoce ni A ni B. Bueno, si no se conoce ni A ni B, también sale porque con este dato nomás ya salía. Entonces, ambas informaciones por separado son suficientes. Y eso debería de ser la clave D, ¿verdad? Esto corresponde a la letra D. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta para este ejercicio. Hasta aquí, ¿tienes alguna duda? O sea, dudas, preguntas, algo que no hayas entendido. No te olvides, por favor, de estar compartiendo. Tu like es muy importante para que podamos seguir extendiendo, ¿no? Extendiendo el conocimiento. Qué lindo que el conocimiento sea gratuito. Pero, claro, lamentablemente no podemos tener todos los ciclos. Así que, igual, si es que tienes otros ciclos, si es que tienes de repente, quieres ver más problemas, con mayor dificultad, pues no te olvides de nuestros ciclos, ¿no? Igual, ya sabes la palabra clave, ya te la dije como que a la mitad del video. Mira, te estoy espoileando. Aunque el ideal sería que si es que no lo has visto, lo veas todo de nuevo. Pero, esta es la forma de poder desarrollar. ¿Alcanza para un problema más? Sí, sí, me dice un poquito más para terminar. Muy bien, vamos entonces a terminar con el ejercicio número 10. La gente está preguntando por su número de celular. ¡Uy, me lo olvidé! Muy bien, pero me encuentras aquí en la academia, en los ciclos, así que, por favor, matriculate. Muy bien, vamos a ver entonces qué tendríamos en el ejercicio número 10, ¿ya? El ejercicio 10 me dice lo siguiente. A ver, ¿qué me dice el problemita 10? Se desea calcular la variación porcentual del volumen de un cono generado por un triángulo rectángulo isósceles. Para resolver el problema, se tienen las siguientes informaciones. Ay, creo que me ha entrado en tiza. Estoy toda en tizada, chicos. A ver, vamos a ver qué tendríamos en este ejercicio. A ver, vamos a ver qué dicen por aquí los comentarios también. No te olvides, no te olvides que si es que tienes alguna duda me puedes preguntar, ¿no? A ver. La C dicen que es... ¿Cuánto sale la C? A ver, veamos, veamos. Mira, me dicen, se desea calcular la variación porcentual del volumen de un cono generado por un triángulo rectángulo isósceles. Ahí está, es un triángulo rectángulo isósceles. Por aquí lo vamos a dibujar. ¿Qué significaba que sea isósceles, chicos? Que sus dos lados pues iban a ser iguales, ¿no? Eso significaba que sea isósceles. Obviamente la hipotenusa no, pues los catetos, obviamente. Entonces vamos a asumir, vamos a asumir, asumimos que la altura es 10 y que la base también va a ser 10, ¿sí? Vamos a asumir eso. Vamos a asumir que R vale 10 y que H también vale 10. Es decir, esto vale 10 y esto vale 10. ¿Por qué R mis? Porque si tú te das cuenta, este cono, este cono va a dar una revolución a todo esto. Entonces, al estar girando este triángulo de lado a lado, lo que se está formando en realidad es un cono. Mira, se está girando, ¿no? Míralo como si fuese un 3D, así como Matrix. Entonces, al girarse, pues se va a formar un cono. Tomaría básicamente, esta figura tomaría. Es por eso que al generarse un cono, pues esto vendría a ser el radio. Esto viene a ser el radio que es de 10 y esta vendría a ser la altura. Ahora, pero ojo, ambos están en su 100%. Esto es lo original, la figura original. Ambos están en su 100%. Ahora, vamos a tener dos condiciones. ¿Qué me dice la primera condición? Lo que tú quieres es calcular la variación porcentual del cono generado por un triángulo isósceles. Ya. Ahora, ¿qué variación? ¿Respecto a qué? Bueno, en el primer caso, en el dato 1, me dicen si la altura aumenta en un 30%. Ah, ya me están diciendo que H aumenta en un 30%. 30% obviamente de lo inicial, ¿no? 30% de lo inicial. Entonces, muy bien. Vamos a ver por aquí qué es lo que tendríamos en lo inicial. A ver, si la altura aumenta en un 30%, ¿pasa algo con el radio? No, no pasa nada. El radio va a seguir siendo 10. En cambio, si la altura aumenta en un 30%, ya no sería 10, sino cuánto sería. Si aquí tú tenías el 100% de 10 y aumenta en un 30%, sumas porcentajes. 100% más 30% te da 130%. Entonces, tú tendrías aquí 130% del original, o sea, de 10. Esto viene a ser H. Y entonces, ¿cuál sería tu nuevo H? 130% de 10 es 13. Ah, ya, entonces, ahora tendrías tu H como si fuese tu nuevo H como si fuese 13, ya no 10. Está que aumenta un 30%. Entonces, de aquí yo ya podría ver cuál es la variación porcentual, ¿sí o no? De aquí nomás, yo ya me doy cuenta que sí, con la primera, con la primera, tú ya podrías tener tu variación porcentual. ¿Hace falta desarrollarlo? No, no hace falta desarrollarlo. ¿Lo podemos desarrollar? Claro que sí. Pero con esto nomás ya sabes que con la una es suficiente, ¿ah? Ya. A ver, entonces, ¿qué podríamos tener en este caso? Bueno, vamos a tener que el volumen, pues viene a ser pi tercios por el radio al cuadrado, por el radio al cuadrado, que en este caso sería 10 al cuadrado, por la altura, que en este caso es 10. Ese es la primera, el primer volumen. Vamos a decir que este sea volumen 1 y vamos a decir que este sea volumen 2, ¿no? El volumen se genera al rotar, por si acaso. Hasta ahí simplemente estamos trabajando con triángulos, que es la base, para que lo puedas observar un poquito mejor. Ahora, del segundo caso. ¿Qué ocurre en el segundo caso? En el segundo caso tendrías pi tercios por el radio, que en este caso es 13 al cuadrado, que es 169 por 10. Entonces, si tú quieres comparar, si tú quieres comparar para ver cuál es la variación porcentual, ni siquiera hace falta que tú desarrolles todo esto. ¿De qué te puedes dar cuenta? ¿De qué te puedes dar cuenta? ¿De cuánto están que aumentan? ¿Podríamos o no podríamos notarlo? Y aquí nomás podemos simplificarlo, ¿no? Ya, ¿y qué pasa si lo simplificamos? Si lo simplificamos, ¿ya? Si en este caso lo simplificamos, si en este caso lo simplificamos, ah, perdón, este sería al revés. Este es al revés, 10 al cuadrado. En el primer caso, en el primer caso voy a tener mil, ¿verdad? Voy a tener mil pi sobre 3. Y del segundo caso yo tendría mil trescientos pi sobre 3. De aquí, si yo lo quiero comparar, bueno, pi tercios y pi tercios se van, un cerito y un cerito se va, y me voy a dar cuenta que la variación porcentual va a ser del 30%. Entonces, con el primer dato nomás, sí sale la respuesta. Ahora, con el segundo dato. ¿Qué me dice el segundo dato? El segundo dato me dice que el radio disminuye en 25%. El radio ahora va a disminuir en 25%. Con esta segunda información, ¿saldrá o no saldrá la respuesta? Nuevamente tenemos entonces aquí nuestro triángulo isócele. Y con nuestro triángulo isócele, pues también vamos a tener la respuesta, ¿no? Ahí está. Nuevamente tenemos nuestro triángulo. Este triángulo, al rotar por el eje, en función de Y en este caso, pues vamos a obtener lo siguiente, ¿no? En este caso la altura se mantiene con 10 y lo que está que cambia es el radio. El radio va a disminuir. Pero si en lo general o en lo original era un 100% y le disminuimos un 25%, ¿qué te sale? Un 75%. 75% del lado original, o sea, de 10. Es decir, que aquí tendrías, ¿cuánto? 7,5, ¿no? 7,5. Ya no vas a tener 10, sino ahora vas a tener 7,5. Y entonces nuevamente nosotros podríamos encontrar el valor para este ejercicio. Entonces, si es que nosotros encontramos el valor para este ejercicio, yo ya podría ver la variación porcentual. ¿Por qué? Porque el original, ¿cuánto era? 10 al cuadrado por 10. Mil. Aquí la variación, ¿cuál va a ser? 7,5 al cuadrado por 10. Entonces, ya puedes hallar el volumen original menos esto y encontrar la variación porcentual. Entonces, en el segundo caso también te sale. Como te sale por el primero, te sale, con el primer dato te sale por sí solo. Como con el segundo dato también te sale cuál es la variación porcentual por sí sola, que vendría a ser de un 43,75%. La respuesta, entonces, ¿cuál vendría a ser? Cada una de las informaciones por separados es suficiente y esto, pues, viene a ser la clave número D. Muy bien, chicos. Entonces, con eso estamos finalizando todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. No te olvides de ingresar tu palabrita porque hoy día hay sorteos, ¿no? O sea, si hoy día mismo lo viste, ya tienes dos posibilidades, esta y la siguiente clase. Muy bien, chicos. Gracias por todo. Cuídense. Nos vemos hasta dentro de dos semanas. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar presentes en esta clase. Si ha sido de tu agrado, no te olvides de compartir y etiquetar a tus amigos una vez en Facebook y en YouTube, pues, suscribirte y dejar tu me gusta. ¿Ya qué clase se viene, sobrina? Bien, venimos con la clase de historia para todos ustedes. Les agradecemos, chicos, por conectarse y que estén atentos porque dentro de esta semana que viene tenemos nuevas sorpresas. Y adelantándoles algo, los que no tienen Instagram, pues, vayan creándose uno, ya que va a ser una de las aplicaciones que vamos a usar más para que hayan aún muchos más sorteos. Así es, chicos, ya escucharon a la sobrina. Tienen que andar con su Instagram. Ahí vamos a estar un poquito más activos. Si llegaron tarde, pues, recuerden que la clase queda ahí grabada. Tenemos nuestra lista de reproducción en YouTube para que las puedan ver, para que las puedan repasar. Y también ya hemos subido el material para todos ustedes, chicos. Así es. Nos vemos, chicos. Se me cuidan. Y, por favor, bañense.